vamos de regreso cultura radio ritmo 96.5 y como le dije antes de la pausa vamos a hablar de sexo y mucho más con nosotros driva sedeño como está para que te salga bellas ahí en cámara se han dado cuenta que siempre me toca estar al lado de una venezolana de aquí no tiene un compromiso en el día de hoy no pudo venir pero como el público me llevo otra venezolana para que no sientan el fallo en el acento cuéntame que vamos a hablar hoy driva bueno yo te puse a varios temas lo que tú quieras el más perro que tú tengas un tema muy personal a lo que me he sentido afectada como venezolana aquí en república dominicana bueno me ha pasado que cuando le echaba los perros no voy a generalizar porque no han sido todos los hombres pero me ha pasado que en la mayoría cuando soy yo la que tengo la iniciativa el hombre se cohibe para algunos analfabeto salen huyendo en pocas palabras no nada más eso si se siente enmasculado aquello levanta el perro es cuando tú le monta no echa el perro cuando tú lo enamoras cuando tú tomas la iniciativa a mí no me escoge nadie una pregunta bueno te voy a decir algo tú me ves a mí así inteligente todo pero yo me casé una vez te casaste una vez para probar cómo era una vez sí y después de ahí bien me divorcié es verdad sí y cómo te ha ido bien bien entonces tú le monta no pero creo en el matrimonio y creo que el estado ideal es estar en pareja y soy pro pareja y y eso es lo más lindo que hay entonces tú me estás hablando ahora de que tú entiendes que los hombres no están listos para que la mujer lo dominicano no no estoy hablando del hombre dominicano puedo generalizar todos los hombres pero creo que culturalmente el hombre dominicano le gusta ser el cazador en su machismo le gusta sentirse que se gana a la mujer entonces cuando lo tiene muy fácil para que hay un maco es verdad aquí pasa algo pero ella no me está pidiendo nada ni siquiera que le pague nada ni el salón y quiere horizontalizarse conmigo y te cambia y te cambia por una que ellos pueden mantener ellos pueden sugestionar y entonces me ha pasado porque yo me imagino que así como no sé yo a mí mismo que le pasa al hombre a mí como mujer me he sentido como que guau pero que estoy haciendo mal porque en la intimidad se han puesto nervioso no ha funcionado mira yo una vez me di un viaje para san juan de la maguana cuatro horas mi amor por mi hombre primera vez nos habíamos conocido si la primera vez pero yo les dije mira más juntando yo fui para allá yo he hecho muchas cosas por amor no son era amor eso era ganas no no porque bueno no levantó ni un hombre joven o sea que no era un problema de disfunción eréctil yo trabajo en la industria farmacéutica conozco muy bien esos problemas cosas sí yo llegué un sábado y todavía cuando el sábado el tímido fuimos a hacer la compra que tú quieres comer yo iba a cocinar y que vamos a mi arepa tú sabes toda la fantasía del hombre con la venezolana mi arepa le hice su arepa no sé qué más estábamos comiendo igual me le lancé su beso entonces después la noche me llevó a cenar y salimos y todo lo demás y como que llegamos y yo le ya cada quien se vayó por su lado o sea tú te vayas de primero pues exacto y el hombre con la toalla pero mío a lo que yo vine nada dormimos como matrimonio viejo es verdad nada nada con nada no bueno y más o menos el hombre al final el domingo yo me regresé el lunes en la mañana al final el domingo no hay un hombre súper bien dotado bello mira todo una herramienta perfecta todo todo el día rico el domingo y más o menos resolvió más o menos bien no 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 bien pero yo sé que él estaba cohibido y yo y eso que yo me quedé de maniquí no hice nada no le hice tampoco para no asustarlo él tú sabes se sintiera empoderado pero pero me la sombra no tomó muy listo me montó en mi autobús el lunes no 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 quizás a mí me presioneó una vez presionear me puse en la zona de france no 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 él quería pero entonces este mira que voy para romana que te pasó caja pasa pues no ha pasado y no o sea le estaba como complicado no que yo sé que tú no te vas a mudar para yo estoy buscando algo serio y yo no mi amor vamos a desahogarnos entonces tú no te vas a mudar para san juan pero mi amor es la primera vez la primera situación no tiene que porque nadie sabe si a mí me gusta la capital es que también pasa que aquí el dominicano el que no es de la capital odia el capitaleño hoy el tráfico de centro pero mi amor santiago está igual del tráfico entonces yo no quiero ir para allá pero yo voy pero no sé qué o sea a mí la excusa no yo no sé yo no le gustaba lo que tú entiendes que el hombre no 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 está listo por lo menos la mayoría de los dominicanos me pasó con otro más tengo dos dos un hombre de otra edad este era bastante joven bueno bastante joven te digo 35 años menor que yo y me pasó con un hombre sobre los 40 también y eso era que tuvimos meses tú sabes porque empieza el hambre dominicano a calentar te voy a hacer esto te voy a hacer lo otro te voy a poner para acá para allá yo ay dios mío ay dios mío yo con ese coco haciendo cocote claro exacto con esa cabeza si yo y cuando llegamos nada no levantó cabeza entonces como 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 ahí al tiempo como como podemos resolver eso siendo sumisa mi amor no yo no puedo a mí se me nota el tigraje es que el hombre dominicano eso es una realidad al hombre dominicano no le gusta ser casado 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 al hombre dominicano le gusta el chiquichou el decir que es el que está conquistando a esa hembra al hombre dominicano le gusta dar se queja pero le gusta ganar las cosas exacto le gusta gastar 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 mi amor el mejor ejemplo de una mujer que no le monte un tigre no y el mejor ejemplo el mejor ejemplo de una mujer el mejor ejemplo de una mujer que sabe utilizar a la perfección la cara de pendeja bien administrada es omelica pero está bien pero no está avanzando si está avanzando ninguna ninguna posición ella con su cara de pendeja yo con cara de estamos estamos igual exacto entonces ahí nos damos cuenta que el problema son ustedes ah el problema no el problema son ustedes porque ni le gustan sumisa ni le gusta contigaraje yo te voy a decir algo no yo te voy a decir algo o sea que pasa si yo te digo mira bien yo quiero contigo vamos a darle tiene condón sí bueno porque yo soy un adulto mira el de san juan mira como le dijo que equivocaba algo serio que si yo que él estaba como con esa mentalidad ella llegó fue como tan abierta con él y él dijo quizás dentro de su caballerosidad él estaba como que no quiero hacerte esto porque te quiero tratar así no también a lo mejor el hombre empieza en su machismo también bueno así como es conmigo lo puede ser con cualquier no se sienten especiales pero yo no ando tampoco así ofreciéndome a cualquier o sea el tipo reunió una cantidad de cosas claro para yo lanzarme se ve en serio pero es que el dominicano también yo estoy desesperada ni ni falta de público pero es que el dominicano tampoco tú puedas hacerlo sentir demasiado especial porque entonces se la creen tengo razón sí hay que hay un término medio que yo una mayoría no hay un término medio que yo desconozco y todos ahí son iguales en el término medio no no a mí me han dicho que tengo que bajar lejos pero yo te voy a contar mi experiencia yo y todo bien y todo bien y ya la pasé por el buro funciona o no está contratada o despedida yo creo que uno como hombre a uno como hombre a ti te gusta que te jodan no a mí no entonces eso eso también se traduce en coger lucha a mí no me gusta coger lucha yo soy de la gente que con la edad aprendí que mientras menos baba yo gate más efectivo soy entonces si yo soy un adulto después que yo cumplió 18 yo entendí que por tu una cédula y soy un adulto si yo me junto con otro adulto se supone que tiene su cabeza bien puesta y sabe lo que desea si tú eres una mujer y tú está en una etapa de tu vida donde tú dices yo no quiero tener una relación seria porque está en mi carrera en verdad no estoy para dedicarle tiempo a otros pero sí tengo necesidad de física y te acerca una persona como yo vamos a decir que esté soltero y yo también tenga necesidad de física cuál es el fucking problema que ya se me tiré que lo que tú me gusta vamos a darle vamos a darle porque esa idea de que lo que pasa es que aquí culturalmente tiene la idea de que cuando la mujer se entrega rápidamente o tiene muchas paredes sexuales la gente la católoga de una forma pero yo estoy mal entonces mal está la cultura que no ha avanzado con los tiempos en los 90 lo entiendo en estos tiempos donde está todo el mundo transicionando a todos los esos que le da la gana yo digo como que si una mujer tiene ya la independencia y el control de tomar decisiones con su cuerpo y determinar que tu hombre fuiste el elegido de mucho que quizás le están tirando y ella tomó la decisión de decir de decir de decir tú sabes que tú eres el que me gusta yo supongo un desahogo exacto intentando no yo no 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 ya no yo no no es que eso tiene que ser yo te lo o lo que no lo que no lo que no hago es acelerar el encuentro del tercer tipo ok y si él lo aceleró te voy viendo a no se lo aceleró a mí me gusta está bien pero el tema es que ya no vuelvo a arriesgarme a tomar hablía hablando en serio o sea desplazarme de yo a lo mejor de irme para mi casa o sea no lo hagas hasta que esté todo exactamente es porque tú lo haces y ahí tú puedes decirle voy para allá escúchame que mira yo a esta altura de mi vida yo no estoy chateando con un tipo que a mí no me interesa porque yo mi tiempo vale ahora tengo mucho trabajo o sea yo si estoy saltando contigo te doy mi tiempo mi atención es porque tú me gustas no es que estás tú y 20 más porque no tengo no tengo la capacidad ahora mismo no antes a los 20 a lo mejor sí pero ahora mismo no entonces si yo salgo contigo te soy claramente digo mira tú me gustas soy muy frontal pero si yo veo que pega la carrera o sea empieza a bueno ya no forzo no forzo porque no porque también es en desagrado las mujeres no estamos diseñadas para ser rechazadas y lo dijo y menos una mujer bonita una mujer bonita no un mujerón hay un comentario que dicen por aquí el hombre a trabajar el hombre los hombres han trabajado y sabe que nada es fácil y cuando y cuando es fácil algo algo llega piensa que hay algo raro un hombre pero eso es un seguro o sea yo no tengo la culpa de tus problemas de que tú no te creas capaz de que una mujer como yo se haya fijado en ti y que yo te puede escoger y que yo vea valores en ti o cosas en ti o que simplemente que quizás ni tú mismo te ve pero o sea realmente la que estoy equivocada soy yo porque estoy viendo cosas que no no es que tú tienes un grado de evolución que esta sociedad no posee pero además de todo yo estoy de acuerdo con que lamentablemente estás viviendo en este país no queremos que te vayas entonces que claro que desaceleres pero si te voy a aconsejar porque es algo que también voy a hacer yo es que pida para tú sea la llave tu libertad deberá ser que te hagan la pregunta tú quieres ser mi novia y los hombres preguntan eso no pero oye porque para que tú sepas que ya tú tienes amor y que tú puedes ser libre en ese sentido y sorprenderlo pero si yo no quiero un novio lo que quiero es sexo o sea yo quiero sexo casual yo no quiero compromiso pues ya no se puede no si tú te lo puedes traer corriendo no tiene que traerla de una vez filtra más rápido si lo único que tú quieres hacer eso pues tiene que lanzar que tú empiezas con una persona y tú no sabes eso es lo que yo siempre me entiende porque lo mejor de una noche yo te yo mire tengo una amiga que conoció su esposo una noche en una discoteca y tienen 20 años juntos es lo mismo que yo dije ayer lo que pasa es que muchas personas tienen patrones y lineamientos para entrar en una relación y tienen que invitar a cenar tienen que tratarme mucho tiene un protocolo y yo siempre le he dicho tú no sabes yo en mi época soltería siempre ninguna de las relaciones amorosas que yo tuve bueno la última la de mi esposa es la única pero todas las relaciones antes de eso nunca empezaron de tú eres mi novia yo quiero amores contigo no era un mangue y con el tiempo las cosas se fueron desarrollando porque los mangue funcionan así o sea una relación informal es así que comienza tú me gusta yo te gusta salimos dos veces tenemos pilas de sexo y llega un punto de que se rompe donde tú dices ya nos saltamos del sexo ya esto tiene o que evolucionar o devolucionar o soltamos o evolucionamos al siguiente nivel y evolucionaba al otro nivel entonces la gente acaba con esa mentalidad de es para algo serio te lo respeto porque ya tú tienes decidido algo que tú me planteaste del principio pero un porcentaje muy alto de las relaciones pero tú lo sabes porque yo yo a lo mejor te buscando algo serio yo pero yo te conozco a ti y a lo mejor tú no eres lo que yo estoy buscando yo tengo que conocer me explico para tener algo serio que conocer este punto de mi vida digo quiero algo serio quiero una relación y estoy enfocada a eso pero tú no lo sabes que no conoces esa persona por eso 70 relaciones fallidas pues te metes en amores con alguien que no es la persona quiere esforzarlo y no y no y no sirve pero lo que te digo o sea si quieres sexo casual entonces no no yo te voy a decir una cosa ahí voy a diferir un poquito de ti porque el hombre dominicano mientras más claro tú mientras más clara tú eres con ellos más rápido filtras lo más rápido filtra el hombre que el hombre dominicano si tú le dices oye yo lo único que quiere es sexo si él está dispuesto a eso lo vas a tener seguro 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 ahí voy a contar una historia que me pasó así mismo yo la conocí por mi primo y iba a ser coro yo creo yo lo dije hace mucho tiempo yo va a ser coro a la casa de ella con mi primo y un día me escribió me dijo ven pero ven tú solo llegué y desde que me abrió la puerta me chulio y ahí y dura muchísimo tiempo después pasaron los años pero yo te puedo hacer una pregunta o sea porque el hombre debería denegarse a eso porque como yo lo pienso como yo lo pienso él no lo terminó pero es que ya lo había hecho él dijo lo que con toda la historia de la otra parte del cuerpo dale dale el punto es que yo pienso lo siguiente o sea el hombre se queda mucho porque tiene que dedicarle mucho tiempo a las mujeres y gastar dinero y gastar dinero pero entonces le toca a otra una mujer que está buena que está se le está tirando o sea tú no tienes que gastar baba ni dinero la tipa chateate con ellos una química yo estoy deficiente hoy quiero tener sexo contigo hermano ya usted por los 70 pasos ya cuál es el miedo si diriba don y te dice a ti a don y tú eres bello tú eres el más bello de esta cabina esta noche solté a mi carne pasada y esta noche quiero contigo que tú haces si te puso en el spot para que no digas te traje del spot de nuevo vamos a ver netflix es así es así que yo muy rápida no yo quería amor con esa tipa de porque pasó lo que pasó y ella te rebotó no, obvio que no pero como yo no quería morir pero que es eso, me gustaba mi tipa yo seguí majando mi tipa porque tú puedes desear algo pero si tú ves que ella no está tú mantienes tu posición inicial que es lo que yo pienso tú estás con una gente mangando y la persona te dice mira, yo quiero algo ella no tiene eso baja tu sentimiento y sigue disfrutando la sexualidad eso también me pasó con alguien aquí pero también era como alguien de avanzada empezamos así como en esos casos sí, él estaba en Santo Domingo se mudó luego para Santiago y me dijo mira, no puedo tener una yo soy de contacto a mí me gusta tener una relación y esto a distancia no quiero yo le dije pero tú vas a seguir viniendo a Santo Domingo porque tiene un hijo aquí y me dijo sí, yo le dije bueno, cada vez que tú vengas ponga en la ruta llámame ponga en la bitácora y aparece y así tuvimos un buen tiempo y era mi booty call míralo ahí sí, porque también como que eso como uno necesita que le hagan su mantenimiento y haya alguien conocido y haya alguien no soy una mujer promiscua ahora ahora hay su edad para eso también claro porque así como los hombres salen con dos y con tres yo también salía con dos y con tres ¡HALO! los tipos cambian Swinger dime Swinger ay, el hombre todavía sigue insistiendo dime Swinger no, se le cayó se le cayó sí aló para acabar los minutos para el rato dime lo deseo se hace en calidad tengo una semana viviendo esa película ajá con una tipa que la conocía más estila ella estaba casada yo estaba casado ella se divorció yo cuando divorcié me invitaba a beber cerveza y me dijo yo lo que hay tú me conoces yo te conozco yo ahora mismo no estoy no tengo en mi cabeza nadie pero tengo necesidades ajá así que vamos a hacer un análisis y vamos a darle en la madre pero no te puede enamorar si te enamoras ay, esa es palabra ay, eso es ¿se terminó enamorando a ella? ¿eh? ¿se terminó enamorando a ella? ella se me hacía lo claro no, no, no tengo una semana en esa vuelta con bye no, no, no no lo dañes me quieren fe me quieren fe como paso lo mejor que hay en el mundo está pelado esta noche yo caigo a su casa tan, 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 tan y para la mía y ya si te gusta te gustó nada eso así sigue disfrutando buena prenda eso oye, mira no sé cuál es el miedo en verdad es que una mujer se petille yo, como dije anteriormente yo he tenido suerte de que me tiran no, no, no no sé qué me ven pero he tenido esa suerte mi experiencia es que yo salía con una chica que ahora tiene como 39 algo así y fue mi relación de mangue más larga desde el 2017 hasta el 2021 tan así oye, tan así que si yo tenía una novia ella respetaba porque, o sea nosotros pusimos Sandra pusieron límites límites exactamente entonces ella respetaba eso y cuando yo terminaba con cualquier jevita ella me venía y me decía mira, ven para quitarse el man de amores y yo o sea normal ahora digo una carajita de 20 años que se me traye yo me pongo un poquito mosca porque está muy joven como para estarse trayando así o sea yo no creo que tú sabes una muchacha de esa edad para lo que quiere en la vida tú sabes haya caminado tanto ahora de 25 para arriba aquí está tú sabes estoy tirando un número por decir tú sabes simplemente madurez sí así mismo después de 30 son las que aguantas el mangue sin problema y eso es bueno mira te digo son pocas las personas que tienen la madurez suficiente para decir esto es un amor un buricol te metiste en amores te doy tu break veo que tú ya terminaste y tú me tiras y yo también estoy disponible pues le doy para allá bueno que uno siempre como que involucra los sentimientos uno le empieza a agarrar o sea después de tanto tiempo a un buricol yo le gano se gana mi respeto pero no mi amor de pareja o sea porque en mi mente no como pareja pero uno va a tener un sentimiento pero uno tiene un cariño un cariño es lo que tiene respeto pero amor no porque yo no puedo no porque es que tú eres muy pasional tú te oficias exacto yo sé muy o sea cuando yo lo hago lo hago mira yo o sea si yo no puedo estar de que ay mangue no 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 mi amor toda contigo entonces hay que pedirte amores para tener sexo o sea tiene que ser novio no haya sexo casual claro mira como tiene siete años oye yo sí yo sí creo en el tíbet yo sí creo mujer que nos está escuchando ajá que no hay algo que nivele y regule las famosas hormonas de lo que tanto los hombres se quejan que tener alguien que te las libere eso sí entonces a pesar de los criterios que cada una puede tener por su crianza por lo que piense de sí misma tener siempre un booty call ahí a cuarta como parte de tu ganado nunca está de más porque en la medida en que tú te vayas estresando en lo que esperas al principio azul esa persona te puede liberar de algunas hormonas y hacerte sentir mejor y es fisiológico así voy a recibir estas últimas dos llamadas buenas buenas sí saludos de alban y new york saludos de new york camionero 2 dime camionero 2 la pedirle amor a la mujer como que no talla en el siglo 21 yo lo que hago es que ya después que tú tienes cierto tiempo conociendo a las mujeres tú entras en una relación con ella de que tú entiendes ustedes van saliendo y ya y si tú me gusta eso ni hay que decirlo ya después del primer beso todo fluye así así mismo es buena dímelo yo quiero saber dónde que la estamos aplicando esa mujer así como esa chica que está ahí tengo un año un año y pico divorciado y me no sé yo yo no quiero compromiso con nadie yo quiero algo así sí dónde en instagram driva sedeno y en facebook síguela síguela por favor que se tope conmigo por favor nadie sabe pero quiere toparse con ella no pero nadie sabe driva nadie sabe si en un momento está ahí en sequía es que eso es fisiológico claro imagínate o sea se te quita dolor de cabeza generas líquido sinovial en las rodillas te le están tus rodillas lubricadas serotonina oxitocina te rejuveneces pero una mujer así como tú como tan clara y tan concisa en sus ideas yo entiendo que no tiene falta de ganado imagino yo no o sea tú no tienes ese momento de sequía porque tienes tantas opciones es que eso no depende del público eso no depende de si hay si hay disponibilidad o no eso depende de de lo que yo quiera pero es lo que te digo o sea él está diciendo que sea los 20 yo de toda la vida siempre he escogido el hombre que he querido o sea no 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 soy de las que me dejo elegir es el hombre que yo quiera no es el que me elija y no es un tema de ego no claro el hombre le da el amor que quiere exactamente y también a lo mejor es que yo mi mentalidad a lo mejor es muy muy masculina o sea no no muy 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 una mentalidad muy reptil porque para mí el sexo no tengo a lo mejor para ella la estoy entendiendo de que necesita conexión emocional yo no necesito conexión emocional para tener sexo con un hombre así de verdad me entiendes o sea yo de hecho ya ahorita ha cambiado mucho mi perspectiva pero o sea así como un hombre quiere vaciarse o sea tener sexo yo en algún momento de mi vida lo hice también es algo que que pasaría en un mundo es el próximo tema donde se inviertan los papeles de verdad debería de ser así como sería un mundo invertido si mundo invertido donde las mujeres acepten todo lo que el hombre diga no al contrario al contrario hay las que la mantienen ah verdad mira antes de irnos a la pausa la chica que llamó que dijo que era como una tayota en el colegio verdad que está dura es bonita me la enseñó en la pausa mira que linda driva donde la gente te puede seguir arroba driva sedeno ya lili me hizo la payola como dicen ustedes en instagram en facebook en tiktok es distinto es distinto lo que hago hay cosas que son distintas el público también es distinto si en instagram me siguen más gente de aquí en tiktok gente de venezuela no sé por qué ya tú sabes entonces vayan sigan la driva vayan sigan la que ella es una mujer subió una foto mi amor el otro día ahora que te va a mandar bien driva ahora sí nada vamos a una pausa driva se quedará por aquí dando vueltas con nosotros aquí en cultura radio así que no te muevas que también por ahí anda daviel venimos con más no te mueves bye Gracias por ver el video.